Nosotros como institución nos comprometemos a seguir fomentando la educación porque la educación está en la base del desarrollo de los pueblos. Esta alianza es una gran oportunidad para seguir avanzando en la procura de la mejora de la calidad educativa. Esta es una gran pretensión que tiene el presidente Danilo Medina en asumir la educación como el eje central de su gestión gubernamental. Tenemos muchas expectativas con este acuerdo. Entre ellas, una que tiene que ver con las competencias fundamentales del currículum de la escuela dominicana. Hay una que es la comunicativa. Esa competencia es de los grandes retos y es de lo que pretendemos asumir en esta revolución educativa. Tener niños y niñas que aprendan a comunicarse. Y sepan ustedes que esta es una alianza. Ganar, ganar por el país. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación.